El que no avanza Ya vine, perdón, fui al baño Bien, bien, bien Es mentiroso Es mentiroso Es mentira ¿Qué le pasa? Que baje el de la llave, que baje el de la llave, baja la llave Quizá no se quede encerrado Vamos a organizarnos ¿Qué le pasa? Somos mierda, se va a organizar Todos son estúpidos ¡La madre! Solo hay una tarea, avanzar y presionar botones ¿Por qué llevamos cinco minutos en la misma familia? ¡No, no me ves que ganas de comer pez! ¿Qué? ¿Qué le pasa a Bayo?